Hoy terminamos el outfit de Junior para ir a Coachella. Ya tengo todas las piezas cortadas, ahora solo falta coserlas y esperamos si se vea tal como lo imaginé, pero antes vamos a poner una serie que nos inspire. Tengo que decir que de esa serie Riz siempre fue mi favorito. Bueno, vamos a darle. Primero empecé cosiendo el tiro y la entrepierna con la overlock. Y ahora toca lo que le va a dar el estilo a todo el pantalón. Voy a fruncir los costados con una puntada recta con muy poca tensión para poder mover la tela y después uno las dos partes con la overlock. Este pantalón es muy sport, entonces le vamos a agregar elástico en los tobillos y también en la parte de la cintura junto con una cinta de esas que se amarran. A este punto ya no sé si estoy haciendo este outfit para Junior o para mí porque me está encantando. Ahora vamos con la parte de arriba. A la parte de arriba sí le quise poner un forrito en la capucha y en la parte de enfrente porque aunque la tela no es muy rasposa es para que se vea más presentable. Y también para tapar las costuras. ¡Ah! Ya casi estamos acabando, ya solo falta unir la capucha a la parte base de la juri y darle unos acabados más bonitos en la parte de las mangas para que no raspe e incomode. Y listo, le puse unas bolsitas a los pantalones porque ya saben el Junior puso su requisito.